Hey, yo Que tal si me dejas saber tu nombre Yo tengo un par de truquitos de mas Vamos a hacer magia por otro lugar Así estamos chillin Tú y yo más chillin Juntito chillin Así mi amor estamos chillin Tú y yo más chillin Juntito chillin Baby así estamos chillin Tú y yo más chillin Juntito chillin Así mi amor estamos chillin Tú y yo más chillin Juntito chillin Llega a esa etapa donde de verdad solo quieres a una que te sepa amar Te enamores de su forma de pensar Más que su cuerpo o su personalidad No importa si tiene un rollito de mas Me enamore de su bella sonrisa Una diferente a la demás Que no se compleje de su belleza Que se quiera tanto que de envidia Que apague la tele que deja el whatsapp Me diga mi amor vamonos a escapar No se como pero me enamoro Estoy feliz de esta vida mi amor Quiero pasar mi vida contigo Quiero tenerte pa mi solito Quiero tenerte pa mi solito Así mi amor estamos chillin Tú y yo más chillin Juntito chillin Así mi amor estamos chillin Conmigo chillin Conmigo ya no hay feeling Bien pegado a ti como Winnie pa la miel Hay dulzura a tu amargura a mi me encanta también Es que tus enfados lo merezco Si te quiero así con todo eso Ven lastímame que no desaparezco Como tu no hay mas ninguna mami Te quiero amiga completa Eres centro de mi cora Y por ti gira el planeta Tiene quien me detenga ni flash Pero si el cash Pero si el hash Tiene quien me detenga ni flash Pero si el cash Pero si el cash Ya se que soy lanza Pero lo que no arriesga no gana Si ya estamos en el juego Con las reglas claras Ya no hay marcha trama Quiero pasarla bien chilling contigo Así darme la pana Y hacer de mía Hasta por la mañana Ya sabes como se apodera usted de mi Cuando estoy en el estudio Pienso tanto en ti Me tienes como un loco Borrón cantando aquí Cantando así Cantando Y así estamos chillin' Tu y yo más chillin' Juntito chillin' Así mi amor estamos chillin' Tu y yo más chillin' Juntito chillin' Baby Y así estamos chillin' Tu y yo más chillin' Juntito chillin' Así me mando más chillin' Así me mando más chillin' Así me mando más chillin' Yo y yo más chillin' Juntito chillin' Juntito chillin' Juntito chillin' Yeah, yeah A tu lado pa' mí es una fiesta No importa un pepino el pasado Mi presente, mi vida, entonces Vamos a ser futuros Com O D Records Tu sonrisa me ha enseñado Que no hay nada en esta vida Que me pide ser feliz Wiggy Cannabis Yeah, yeah Capuche KJ Yeah, yeah Don't fly away